El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Cuidado qué es! ¡Wuuh! ¡Qué lindo! ¿Qué trajiste para tu querido pala? ¡Un mil sorry! Te quise traer cosas Y bueno, en concreto talle ¡Para mí nunca hay nada, Condesa! ¡Qué divina! ¡Hola! ¿Me estáis obligando, Mara Leitch? ¡Qué lindo! ¡Obre la plata o hablo! ¡Ah, chantajista inmundo! ¡Puede ser que seas así! ¡Tengo mi yerno ahí! ¡Fuera! No me voy a ir de este cuarto porque yo y los chicos queremos saber cómo está Don Mínimo ¡Queremos verlo! ¡Dale! ¡Está mal! ¿Mal? ¡Peor van a estar ustedes si no se van de acá ya! ¡Fuera! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, por Dios! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Me dan una cifra fija en euros y yo desaparezco ¡No haces un pobre enorme, Mamu! ¿Qué? Lo llevas de acá porque me pone muy nerviosa, realmente Me pone... ¡Sí, a todo el mundo! ¡Vení! ¡Dale! ¡Dale! ¡Está suicidando! ¡Te adoro, Mamu! ¡Gracias! ¡Gracias por los regalitos! ¡Así ya por este hombre, por favor! ¿Vos a dónde te crees que vas? ¡Quiero ver a Don Mínimo porque está enfermo! Mirá, te voy a recordar una sola cosa, no sé si te suena Tanto en la salud como en la enfermedad ¡Yo soy su mujer! ¡Yo lo juro! ¡Ya sé que vos sos su mujer y me importa un pito que esté encasado! Lo que digo es que me parece que en este caso tan importante como una enfermedad tan grave como esta Me parece que sería conveniente llamar al doctor segura ¿A quién vas a llamar? Vos no vas a llamar a nadie ¡Ay, qué miedito! ¿No te asustaste? ¿Te da miedo que traiga al doctor segura y que diga ¡No, no tiene virula turca! ¡Lo está envenenando! ¿Es eso? ¿Qué dices? ¿Lo estás envenenando? ¿Lo estoy envenenando? No sé si lo estoy envenenando Nunca lo vas a saber Y te vas ya de acá porque si no te voy a envenenar a vos ¡Vuera! ¿Lo envenenó? El repollo aprobado La zanahoria está un poquito blanda, de vuelta La manzana ni hace falta probarla, la manzana está excelente Toma una que hace bien, jovenzuela, vamos Gracias Dale propina Bueno, tampoco toda nuestra fortuna, dale algo Bueno, bueno Sírvase Mientras tanto me ayuda a acomodar la verdura, ¿sí? Ya volvió, ¿eh? ¿Quién? Max, ya volvió ¡Mis señoras! Y yo con estas mechas me voy a arreglar No, 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 porque vine un poco cansado Entonces se tiró a dormir, así que ayúdame a acomodar esto, ¿sí? ¡No! No, para eso está el chico, que lo haga y lo no, es trabajo Bueno No te pedí ayuda Bueno, me voy a ver a Max ¡No! Ah, te ayudo, te ayudo No, yo te ayudo Yo te ayudo ¡Yo! Yo en todo caso Yo le paso por favor Está bien, yo puedo Ahí está, me voy ¿Le dejan un besote enorme, Flor? Sí, sí, sí Chao Yo se lo doy Me estaba hablando a mí Me miraba a mí Me miraba a mí, dijo a los dos, pero yo se lo doy Yo te seguí participando, secretario No, 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 sí Sí, sos el secretario Bueno, ex secretario Y vos, hijo de tra... ¡Franco! ¡Franco! Recién te buscaba una chica Una chica ¿Qué chica? Sí, salió corriendo Sí, una con las manos vendadas Hola, soy María, déjame tu mensaje María, soy Franco, estoy acá en mi casa Cuando escuches el mensaje vení para acá, por favor, que tengo ganas de verte, ¿sí? Chao Me pidió una bronca, pero algo vamos a hacer ¿Cómo estás? Y está planchado con una camisa lista para estrenar No sé, no sé, no podemos hacer nada No Bueno, perdón, ¿qué pasa con Max? ¿Dónde está Max? No está en el escritorio No, está... Pero, ¿cómo? ¿Max está acá? Sí, está acá, pero está en el cuarto de las brujas Lo tienen ahí encerrado Sí, Tomás y Martín están haciendo guardia porque no nos dejan verlo, no sé Bueno, les voy a hacer el aguante Pará, que yo no entiendo nada de qué está pasando, Flor ¿Qué? Ahora te explico Nosotros estamos perfectos igual, eh Muchísimas gracias por su presencia, pero ahora nos gustaría organizar No me refieres que no... No, 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 de verdad No quiero ser maleducada, pero... No, no, está bien, está bien Igual... No hace falta que generalice No, 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 no... No, no estoy bien No, no está bien Sí, está bien, está bien Bueno, estoy volviendo para algún momento Muchísimas gracias por todo cualquier cosa, los mantenemos al tanto ¿Qué es lo que pasa, Flor? ¿Qué es lo que pasa? Ahora te lo puedo explicar porque yo no es tan... Delfina lo está envenenando paulatinamente al corte Florencia, no es así ¿Cómo lo va a envenenar decir nada más? No exageres No estoy exagerando La yegua huacha no tiene en sus garras Hay que llamar a la policía ¡No, Flor! ¡Vamos! ¿Te soltás? Soy tu marido ¿Qué te pensás? Seguí andando y callate la boca, estúpido A mí me rebota y a vos te explota Todo el tiempo diciéndome estúpido, estúpido Pero, ¿sabes qué? Te tengo noticias, mala ley Claudio Bonilla no es ningún estúpido ¡Oh, claro que no! No me des la razón como a los locos Yo soy mucho más vivo que vos Y tu hija juntas y las voy a enterrar Soy la voz de la conciencia, soy la ira de Dios ¡Ay! Así me gustas, ¿ves? Bienvenido, bien seguro, contundente, eso sí No te pase porque si no, no va a haber lugar para la reconciliación, mi amor Besame, besame que me cantás así Tengo que tener corchita, vení para acá Un momento, ¿qué está pasando? ¡Ay! 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 Este hombre, qué manera de agarrarme, Dios mío, se quiso para pasar conmigo No te la puedo, no podés ser tan mala ley, fíjate No, 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 te explico No, no, alto el nombre de la ley, usted queda detenido, venga No, 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 no Parada, parada ¡Ay, qué horror se venó! Florencia, basta con eso del envenenamiento que Delfina derruja, pero no asesina. Claro, además pensás, si no iba a volver, ¿por qué lo trajo acá para envenenar? Él lo haría directamente. Únicamente que se haya contagiado de ella. Franco, para vos es complicado de pensar, porque sos un ser con una mente buena, porque sos un ser puro. Pero para la bruja Delfina, que es una turra, es muy sencillo. Antes de cierren los ojos, imagínense cómo un ser malévolo podría idear toda esta guachada. Por ejemplo, la cuartada. ¿Entendés? Lo trae acá para que nadie sospeche que sospechamos, y todos estamos sospechando sin que nadie sospeche que sospechamos. Bonilla, cuando vos vas, yo fui, volví y me hice las manos. Sacá platea y aprende de los grandes, chiquito, estúpido. Justicia, justicia, ella es mi mujer, maravilla. ¡Estúpido! ¡Ahí está, adelante! Pasen por acá, por favor, el desmayado no tiene tiempo que perder. ¡Adelante, siguiente! ¡Pero, pero, 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 ¿usted es quien hizo la denuncia? Sí, soy yo, pero la hice para salvar a la humanidad, no al condorito porque no me interesa. ¡Vamos, síganme! ¡Lor, lo! ¡Lorca! ¡Lorca! ¿Llamaste a la policía? ¿Estás exagerando? Decí que te equivocaste. De ninguna manera, chicos, tengo que evitar un asesinato. No quiero que muera una persona en esta casa, porque es muy importante. No porque sea el condorito que a mí, el condorito que me importa, sino porque es un ser humano. ¡Lorca! ¡Y hay que evitar la muerte! No, no, ¿por qué lo haces? El tema es, ¿qué haces? Quiero ahora que vaya y lo cuide bien, lo limpio. Me lo traje para no extrañar, es milenario, lo tiene que cuidar con su vida. Y, por favor, me trae barbijos y sales para mis baños porque estoy muy cansada. Como usted diga, condesa, ¡ay, estoy tan preocupado con mi señor! Perdón, ¿qué se les ofrece? Estamos acá por el caso del envenenamiento. ¡Se te pudrió el estofado, bruja! El condorito no va a morir bajo tus manos. ¡Síganme, que no hay tiempo que perder! ¡Síganme los vuelos! Bueno, antes que nada, tome nota que mi declaración está libre de todas falsedades. Y, segundo, ¿nos podemos apurar que el condorito tiene las plumas envenenadas? Yo soy la condesa de Cricoragán, habrá visto mi casamiento por la televisión, ¿no? No, no. No importa, la cosa es que mi palabra tiene mucho más peso que la de una niñera. Bueno, basta, basta, mire, la ley es igual para todos. Y las dos van a hacer la declaración. Por supuesto, también soy yo. Bueno, a ver, ¿por qué hizo la denuncia? Es obvio por qué hizo la denuncia, porque la yegua que está ahí sentada muy libre de cuerpo en frente suyo se lo llevó al condorito de viaje. Luna de miel real, anote oficial, por favor. ¿Qué importa? Y cuestión que volvió misteriosamente así, sintiéndose mal, gravemente enfermo para mí, envenenado. Ajá. Y dígame, ¿cuáles son sus pruebas? Ya se las digo. A ver. Bueno. Eh... ¡Ah! Ninguna oficial, por favor, está delirando. No estoy delirando, nena. Lo que estoy diciendo es que vos... Ella me lo dio a entender con sus palabras. Ajá. ¿Es cierto lo que afirma la señorita? Sí. Mi nombre es Delfina Santillán, de Calderón de la Hoya, condesa de Cricoragán, ex de Fritz en Valdez. Bueno, esa parte si quieren no la anoten porque en total ya fue. La cosa es así. Max y yo nos fuimos de luna de miel y bueno, y él está... No sé, me cuida tanto, está tan pegadito a mí, me protege tanto, tan cerquita que se contagió a la viruela turca que es una enfermedad que yo tuve antes de mi casamiento. ¡Mentira! Lo envenenaste porque querías que estire la pata para quedarte con su plata. Bien, permiso, ¿eh? Ya tengo los resultados, señoritas. ¿Con qué envenenaron a mi conde? Efectivamente, lo que tiene el señor es la viruela turca. No tiene un solo rastro de envenenamiento. ¡No! Ahí tienen entonces a la mentirosa. Se la pueden llevar por falsos testimonios. ¡Va, fuera! ¡No estoy mintiendo! Ahora ustedes hacen muy la tecnología, tecnología. A lo mejor apretaron un motor, le chingaron a la investigación y salió todo mal. No soy respetuosa, señorita. Todavía que nos hace venir acá sin sentido, está dudando de mi capacidad. ¿Qué dice? No, les pido mil disculpas en nombre de la nobleza de Crick Oragán. Realmente, mi hermana tiene sus facultades mentales totalmente alteradas. Yo les pido disculpas también si tengo algo alterado. Ahora lo que digo es que a lo mejor ellas estén envenenando con un veneno, con algo que parece la viruela turca. ¿Se entiende? Como... Veneno turco. ¡Veneno turco! No digas estupideces, señorita, por favor. Y la próxima vez, antes de llamar, tenga, aunque sea, una sola prueba. ¡Buenas tardes! Disculpe, señorita. ¡Qué susceptibles que resultaron ser! ¡Perdón! Pensé que a lo mejor podría llegar a sacar a... No más te vuelvas a sacar a mí, conde. Porque él me eligió a mí para que sea su mujer, su esposa, su aliada, su amiga, su todo. No me obligues a tener que envenenar a todos en esta casa, pero de verdad. Andate, Florencia. ¡Bancate tu tristeza y déjame ser feliz! Yo le dame esos miedos que haya sido María la que nos vio, ¿entendés? ¿Vos? Que insistés con la prima, insistés con la prima. A ver, yo digo, ¿a dónde se habrá ido la pobre? ¿Eh? Dame eso. No sé. Buenas noticias, pero malas en el fondo, no sé. Resulta que en realidad los resultados dan que no está envenenado. O que no lo están envenenando. Para mí lo están envenenando igual, pero no saltó con el resultado. Dicen que tiene la viruela turca esa. Flor, Flor, yo te dije que esto no era necesario. Está bien que te preocupes, pero tampoco para tanto. Bueno, es mejor viruela que veneno, ¿no? Ahora hay que esperar que se mejore, ya está. Sí. Hay que esperar que se mejore. Que se suba la escoba de la bruja voladora. Y que se vayan juntos a Cricocangolandia y que no vuelvan nunca más. Pará, pará, explícame que no te interesa más, Máximo. Ya está. No, sí me interesa. ¿Qué me mirás? Me interesa de un modo, que digo, o sea, de una manera general, nada puntual. Me interesa como me interesa que las ballenas no mueran encalladas en el sur. Me interesa como me puede interesa. Sí, ay, buenísimo. Yo le recorté un corazón. Dale. Ay, qué raro. Un corazón a nombre de ustedes. Ah, sí, sí. Algo general, nada puntual. Está bien. Yo mejor me ir al banco que todavía no fui. ¿Cómo van estos cositos? ¿Cómo van? Me tiene harto esta maquita. Harto, harto. Oye, bueno, hoy empecemos, dale. Empezá por los corazones y las estrellas que yo soy. Ay, todas mis cosas son de nene. Qué rico dulce de leche. Hola, chicas. Hola, darling. ¿Fuiste de shopping? ¿Te volvés a Germany? No, 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 vale. Me fui de la casa. ¿What? ¿Qué? Frankie te echó. No, no tenía sentido que siga ahí. Además, no me sentía muy cómoda. ¿And now qué vas a hacer? Y no sé, a lo de facha no voy a ir porque no tengo plata y tampoco quiero llamar a mi vieja. Darling, qué garrón. Yo te diría que vengas a my home, pero my mommy está medio crazy, ¿viste? Está como loco. Sí, yo también te diría. Lo que pasa es que mi hermano también está loco y me mata si te llevo. No, chicas, todo bien, en serio. Pero no sabes a quién le tengo que preguntar para poder quedarme acá. Ah, acá no hay problema. El dueño es regamba. Vas a poder quedarte, no hay problema. De verdad, arreglate, deja tus copas. Gracias. ¿Puedo pasar al baño, Valen? Of course. Pepa, Marilyn, Mary, what happened? ¿Qué te pasó? Valen, no sabes a dónde hay una... Eso me pasó. Déjeme, déjeme, ahora desempaco, déjeme que le pongo una compresita a mi señor y vengo y hago los... A partir de ahora usted se va a encargar de mi guardarropas y va a ser de cuenta que es el guardarropa de Lady Di. O no, mejor, de Cleopatra. Bueno, permiso. Vaya, fuera, escucha. Chiquita, finiquitado el tema, Bonilia, ahora estamos en paz. ¡Fuera de acá, mocoso de potencia! ¡Fuera de acá! ¿Vos estás loca? ¿No te das cuenta que el pobre nene le hizo un dibujito a Don Mínimo y se lo quiere mostrar? Nadie entra en la habitación real sin el permiso de la condesa de Crick Oragán. O sea... Ay, qué bueno, cuánto poder. Ahora es un dibujito y se lo quiere mostrar. Me agarraron en un buen día. Adelante. No, vos no. ¿Qué me importa? Yo no quiero pasar. ¡Dejame pasar, bruja guacha! ¡Dejá de entrar, bruja! Yate la boca, mocoso mal buscado, porque me volvés a faltar al respeto y te arranco la cabeza de un lugar. ¿Me entendiste? ¿Y usted puede hacerse cargo de este mocoso? ¿Puede hacer que no moleste al conde? Sí, 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 mi condesa. ¡Ebaristo, por favor! ¡Hágase cargo de lo que le ordenó, mi chiquita! ¡Vamos! Sí. Max, con Robert te hicimos esto. Es para que te mejores y nos quieras más. Y para que no la quieras más a las brujas. Te quiero mucho, por favor. No te escucho, imbécil. ¡Sí, que me escucha, bruja! ¡Cállate, me escucha! ¡Por supuesto que nos escucha, porque nos quiere saber lo que somos nosotros! ¡Cállate acá, maletitada! Dispertate, por favor, Max. Dispertate. No te importa, de total, yo no quería pasar. Es que quiero pasar por algo... A ver, Mary, ¿nos explicás qué tiene que ver tu llanto con Olivia, please? Eh, sí, yo no entiendo por qué decís eso. ¿Por qué soy tu problema? Nada, nada. Lo que pasa es que vos sos divina y la ropa de 47 te queda tan bien. Mirame a mí, con esto parezco una momia. Horrible estoy. Sí, Mary, no me hagas sentir mal. Si estás súper hot, mirate. Sí, ¿verdad? Sos re linda. Aparte de esa ropa te quedás re bien. No, no, nada que ver. Estoy horrible. Bueno, chicas, yo las voy a dejar. Están solas, que hablen tranquilas. Valen y la gym. Valen, pará, yo voy con vos. Y vos dejá de preocuparte, ¿sí? Porque te queda re bien esa ropa. Y sos re linda. A ver, Mary, sit down, please. ¿Me vas a explicar, eh? ¿Por qué es toda esta history? ¿Querés saber qué me pasa? Que la voy apretándose lo mal a Franco, eso me pasa. Otra vez, darling, qué garrón. Todo mal con vos. Sí, Valen, te juro que si vuelves me muero, eh. Me muero. No, 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 pero vos no te bajones. Porque lo de Frank y lo de Oli es imposible, ¿entendés? Vos tenés que fight for your love. Que pelees por tu amor. Eso, eso vos tenés razón, Valen. Yo no voy a dejar que esa perra me gane. Van con ser mío sí o sí. Vení, acompáñame, dirigí el ropa de policía y te voy a poner. Ok, bye, bye, bye. Qué horror verlo al conde tirado así en mi cama, hecho una piltrafa. Un asco realmente. Qué mal viene la sangre azul en esta centuria, querida. Me da una tristeza verlo así. Me deprime un poco. Sí. Me das quete, me da un horror. Sí, ni me lo diga que me deprimo más todavía. ¿Por qué no vamos a brindar? ¿Eh? Unas copitas nos tomamos y brindamos por la llegada de la condesa. Ay, qué molo. Amico Dorito. Amico Dorito auxiliado, ¿cómo está? Acá estoy para cuidarlo. ¿Sabe por qué usted está así? Porque está envenenado de la bruja malvada de Delfina. Porque ella no lo quiere y lo trata mal. Y es cizañera. Por eso usted está mal. Porque lo infectó con su odio. Pero yo voy a estar acá. Siempre con usted, don mínimo. Flor. Flor, Florcita, ¿dónde estás? Acá, acá. Acá estoy al lado suyo. Lo voy a cuidar hasta que se sienta mejor. Así en el amor, como en la enfermedad, hasta que la muerte nos desplume. Por favor. Que lo amo. ¿Qué haces, Santa Tarta, inmunda? Lo estoy cuidando. Porque lo dejan abandonado. El pobrecito tiene fiebre y nadie se ocupa de él. Mira, hermana bastarda mía. Yo ya te expliqué que yo soy la condesa de este conde. Yo soy su mujer. Y él me eligió a mí. Y es muy feliz porque encontró una mujer de su talla. Él vive y muere de amor por mí. Mi amor. Y vos vas a tener que sufrir. Viendo como nosotros somos felices. Gozamos de la vida. Y formamos una familia. Y nunca, nunca más, vas a volver a acercarte a él. No me toques. Yo te. Dale, oye, ¿por qué no quieres dormir a casa? Yo duermo en el sofá, si querés. ¿No te parece que nos va a hacer bien convivir? Un poco así nos conocemos más. Además, vos estás durmiendo en ese galpón que hace frío con la inseguridad que hay. Por favor, yo quiero estar con vos, cuidarte. Facha, te reagradesco en serio, pero no. Total, acá nos vemos todos los días. Es lo mismo. Sí. Igual vas a aceptar que te invita a comer, ¿no? Cocino yo, comida caserita. Hola. Hola. Vengo a hacerme cargo del gimnasio de nuevo porque Nico no puede. Porque fui con la facultad, así que le dije que le iba a dar una mano. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía. Franco, ¿podemos hablar a solas? Eh, sí. Vamos. Vamos, vamos. Esto es un asalto. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Qué rico que es el licorcito. Crisco, ahora gané, mi chiquita. ¿Querés un poquito? No, deja. Te hace mal la voz. Che, qué mal, qué mal y qué peligrosa que está esta casa, por el amor de Dios. La cardo que sabe de tu operación trucha. El estúpido de Bonilla que se le escapó, que sos vígama. Un bajón, un bajón todo. Es mejor contame de tu viaje, ¿eh? Contame del palacio, contame de las joyas, contame del brillo, contame de la vida. Contame de beber monedas tiradas por la calle de oro, ¿no es cierto? Un asco. Crisco, ahora gané, es un asco. No sabés el sacrificio que tuve que hacer para bancarme esa inmundicia. Chequita. Siempre tan exigente, mi amor. No, mamá, no entendés. Crisco, ahora gané, es un asco. Está todo destruido por la guerra. No sé, está todo lleno de tierra, de arena, de cal, de cosas, de obreros. No puede ser. No puede ser. Y el palacio, y los brillos, y las joyas, y las monedas de oro. Nada, mamá, plan de austeridad. No hay nada. Nadie es corruptible. En los bancos debe haber lingotes de barro, no sé, ni un jacuzzi adentro del cuarto. Me quise morir. No me compenses, mi amor, te lo pido, por favor. Máximo seguro que debes tener en algún sarcófago, en algún nicho, algunas moneditas de oro, joyas brillantes. Nada, nada. No, no me causas este dolor. El imbécil se enfermó al toque que llegamos, no me pudo mostrar nada. No, Dios. Lo único regalo que me hizo el rey. Pero el rey te debe haber regalado ese monito de porquería que tiene. No me regaló esto. Esto sí. Por esto, por esto a mi vida vale la pena. Todo el sacrificio que hace de vivir en ese mundo. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que esto hace que haya valido la pena que yo me case con este estúpido sin amarlo. ¿Por qué se me regalaron esto? Sí. Porque debe haber muchas más cosas para robar. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo qué, mi amor? ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchó, mi vida? A ver, qué escucho. Descanse, va. ¿De dónde estamos? Eh, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eh, reaccionaste. Amor mío, tenés hambre. Tenés hambre, tenés sueño. A ver, descansá. Ay, qué bien. Sí, mi vida. Recién, mira, casualmente estábamos hablando de la congoja que nos provoca. Ver que así tan inválido, inválido, inválido. Sí, señor. Pobrecito. No, no. Para allá, mi vida. Para allá, que viene más aire. ¿Por qué volvemos? Volvimos porque... No escucho nada de esta estúpida. Volvimos porque un inconsciente fue a Cricoragán con viruela turca y ahora, por culpa de esa persona, hay riesgo de epidemia. Pero te das cuenta, que hay infelices. Hay que ser estúpido. Flor, ¿cómo está? Está muerta. Muerta de felicidad. Porque volvió su hermana. Su hermana la condesa, mi vida, esta chocha. Los chicos. Los chicos, bárbaros, divinos, enormes. Ni se enteraron que nos fuimos de viaje, no nos extrañaron nada. Tan bárbaros. Bueno, bueno. Mi amor, ahora noni, noni, noni. Hay que dormir un poquito, descansar. Eso. Que no escuches, no escuches, no hables, no hagas nada. Sí, dormí, chiquito. ¡Dormí! Por favor, pares, pares, pares. ¡Para que sos el sé! ¡No traen a él! ¡Sí, sí, sí! Ahí voy, ahí voy. Por favor, te pido, escuchame un segundo. Tengo para que de tranquilo. Ay, mirá la manquita como se preocupa. No, no, María. ¡No! ¡No! Quédense quietitos. ¡Átenlos, que no los quiero ni escuchar! Tengo un mal presentimiento, como si le estuviera pasando algo malo a Franco. Es la conexión de los mellizos. Ah, entonces seguro que está bien. ¿Y la Taro? ¿Estará bien? Después de comer, la vemos de vuelta, dale. Siente que buenos materiales especiales. Están bárbaras, tal son los... ¿Por qué me odiás? ¿Sí? ¿Por qué me odiás? ¿Qué te hice para que seas tan difícil? ¿Qué te hice? No grites. ¿No ves que estamos acá para tirarle buena energía al condoreto? Y si vos gritás, le tiramos mala onda. Pobrecito. ¿Cómo estás? Máquita de porquería. Cardo. ¿Qué haces ahí? Tomo. Yo tomo, tú tomas, ellos toman la merienda. Porque son jóvenes y tienen que ser sanos y fuertes. Están en edad de desarrollo. Y entonces, nada, están luchando contra todas las bacterias que hay en el colegio. Y bueno, me parece que además querían estar cerca del condorito. Si lo queremos ver, no. No lo van a ver porque está descansando. Es más, se van a ir todos para la cocina porque yo tengo que hablar con la Cardo. Chau. ¿Tengo que hablar con la Cardo? Bueno, vayan. Vayan. Vayan, tal. Igual voy a llamar a Franco, así me quedo tranchito. Sí, cualquier cosa avísame. Quédense tranquilos que yo estoy vacunada contra el veneno de Delfín. Ay, queridísima hermana, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque tengo una duda gigante. ¿Por qué estás todo el tiempo rondando alrededor de tu amor imposible? ¿Por qué tenés esa obsesión con mis hombres? Yo no, no, disculpame que te corrija. No tengo ninguna obsesión con tus hombres. Me importa un pito verdaderamente el condorito y su carita y sus ojitos y sus cosas. Me preocupa porque realmente me parece que los chicos están preocupados y que lo necesitan a él. Necesitan que esté bien para cuidarlos, para protegerlos. ¿Y qué es lo que vos podrías hacer para que él se sienta mejor? ¿Qué podría hacer yo? Decirle toda la verdad. Decirle todo lo que sé. Me parece que él está enfermo porque está alrededor tuyo. Porque vos le mentís, lo engañás, lo tratás mal. Creo que eso podría hacerle bien. Bueno, vos querés ir y contarle toda la verdad entonces. Sí, por edad, hacelo. Perfecto. Sí. Estoy segura que mi verdad lo va a curar o lo va a matar. Pero me encantaría que vos fueras la encargada de matarlo. Está tan débil el pobre. Perdiste, Cardo. Franco, mira el golpe que te dieron. Gracias de nuevo por defenderme. No te preocupes, pero no hablemos porque puede ser peor, ¿está bien? Tacha, pará. Pará. Cuidado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No me pido, no me puedo quedar con los brazos cruzados, nena. Estoy tratando. ¿Pero vos, tarado? ¿Qué querés? ¿Que nos maten a todos? Bueno, pero por lo menos él está haciendo algo para eso. Nena, no le grites así. ¿No ves cómo está? ¿Qué es eso? ¡Cállense o los quemo! Vos, Rubicito, dame esto. ¿Y esa cara? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Nada, estoy perfecta. Está bien, es un día divino, por eso voy a abrir la puerta. No, está saltita. No. ¿Ya? Llamaron que faltó este medio kilo de api. ¿Quién llamó? No sé, yo no entendí. Ah, bueno. Acá que voy a buscar la plata, ¿eh? Está bien. Mirá qué lindo. Nosotros tenemos uno igual, pero más chiquito. ¿Sí? Son re ocupados, ¿no? ¿Sabías que lo usan para salvar gente en la nieve? Sí, sí, sabía, sabía. Este perro no es mía, ¿eh? No, vive en la verdulería, pero a veces lo saco a pasear. ¿Cómo se llama tu perro? Congo. Ahí está. Ahí está. Veo que se hicieron amiguitos. Pero yo leía de él, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Eh, quedate con mi vuelta. Chao, nos vemos. Chao. Hasta luego. ¿Por qué no trataste así, Robertita? ¿Qué? Es normal lo traté. No, 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 nosotras dos vamos a hablar. Vos no sos así, no tenés esos modales. ¿Por qué le gritaste al pobre chico? Nada. Estoy nerviosa por lo de Max. ¿Nerviosa? Sí, sí. Sí. Bueno, vos también estás nerviosa. Se re nota que Máximo te movió a la estantería, ¿no? Bueno, igual no lo vas a querer admitir, no importa. Escúchame una cosita querida. Primero que yo tengo la estantería bien clavada y segundo que Máximo se clavó con la bruja, se casó con la bruja de Delfina. Y eso, ya, no me cambies de tema. Estamos hablando de otra cosa, del verdulero. Pero, ay, estoy como porro de a meses, chico. ¿Desde cuándo lees en inglés vos? No, vi, dale, contame. ¿Qué te pasa con él? Seamos amigas, seamos con pinches, confidentes. ¿Me parece a mí? ¿O el verdulero te gusta? Ay, señor. Voy a buscar más agua fría, ¿eh? Quédese quietito que ya vengo, ¿eh? Evaristo, ya viene. Segundo. Flor. 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 Para, 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 déjame a ver. Quédate quieto, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Shh. ¿Voyce? Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Dale. Cuidado con el paso. Cuidado, por favor. ¿Está bien? ¿Se duele? ¿Se llevaron algo? ¿Se llevaron algo? Sí, sí. Algo. Algo se llevaron. ¿Qué? No lo puedo creer. Ay, no sé, ¿qué se puede hacer con tanto apio? Empanaditas de apio, buñolitos de apio, tarteletas de apio, jugos de apio... ¡Ay, basta, Flor! No interesa, Lucas. ¿Qué dijiste, Lucas? Ay, hasta hace cinco minutos era el verdulero a seca y ahora es Lucas. Che, qué lindo. Tengo un programa para que hagan juntos. ¿Por qué no se acana a pasear esos perritos que son tan parecidos? No, el de gigante. Bueno, che, y charlando del tema, ¿qué más te dijo? Ay, que el perejil subió de precio. Nada, Flor, basta. Hablando de perejil, ¿cómo estás con el perejil de Máximo? Tenés que hablar en tiempo pasado. ¿Cómo estabas con el perejil de Máximo? Está bien, ¿y con segundo? Bueno, es tan complicado, no sé. ¿Sabés qué? Por momentos digo, bueno, ¿qué sé yo? ¿Será así? ¿Será eso el amor? Es así, más tranquilo, más relajado, no como lo otro que tenés como... Como que yo te diga, como una tormenta que te sube por la cabeza, se te enrosca en el riñón y te deja así tirante, 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 que no sabés para qué lado salir corriendo, ¿me entendés? Entonces el amor solo sirve para sufrir. No. No, tiene cosas re lindas también. Lo que pasa es que, bueno, a veces es doloroso. No, no, pues bueno, a mí no me van a agarrar, yo... Yo no me voy a enamorar. Mal te veo, Robi. Don Mínimo, ¿qué haces? Estás levantado, vuelve a la cama y le va a hacer mal. Florcita, te busqué, te encontré, Florcita. No, no me diga, Florcita, ¿no? Usted está delirando. Usted tiene otra Florcita que ya se casó con otra Florcita. No, vos sos mi única Florcita que me enamora. No, no, no le va a hacer mal estar levantado. Vamos a la cama. Vamos, que ya lo voy a llevar a que se acueste, Don Mínimo. Le va a hacer mal estar así. No, 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 no. Sabés que me hace mal no tenerte, no estar con vos. Me hace mal. Bueno. No. Ay, Don Mínimo, bueno, bueno, ya que estamos, no sé qué decirle, yo lo quiero tanto y lo voy a cuidar. Te amo. A mí me preocupa más. ¿Qué haces vos con mi marido? ¿Qué haces, tarada? Salí de acá. Salí de acá, soltá a mi marido. Salí de acá. No lo sueltas. No lo sueltas. Mi amor, ¿estás bien? Ay, señor. ¿Estás bien, mi amor? Sí, está bien. Yo justo salía del barrio. No te callás la boca. Lo vi cuando se dio. Te callás la boca. Roba novios, roba marido, roba todo. No te quiero ver cerca de Máximo. Mi amor. Mi amor. Por la parte del alma, lo vi tan mal. Sí, vos tampoco estás bien, ¿no? No, yo estoy perfecta. ¿Sí? Sí. Florencia, tenés que dejar de pensar en él, tenés que pensar en vos. Pero yo estoy, sí. Sí tiene razón. Tengo que pensar en él, tengo que pensar en mí y no pensar en túnel. Pero lo vi tan, tan... No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué así nunca vamos a poder levantar cabeza? Pará, pará, pará un minuto. Pará. Pará. El seguro cubre rojo y destrozo, me parece. Pará que me voy a fijar. Franco, me parece que tenés que ir a Sarta a ver ese golpe. Sí, bueno, gracias. Gracias por tus consejos. Franco, tampoco es para que trates así a la gente. Bueno, perdón. ¿Sabés qué pasa? No tengo buenos modales. Solo quise sudar, ¿no? No, 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 no tenga muchas. Hola, Leo, mi amor. ¿Cómo estás? Sí, me estaba conectando con viejos recuerdos y de golpe me apareciste vos, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Seguí divorciado? ¿Yo? Sí, primero me divorcié, después se viudé, después tuve un par de afer. Realmente la he pasado... Mi hijo, necesito un lugar para trabajar tranquilo. ¿Qué tranceses acá? ¿Fuera de acá, donde mal formado? ¿Pero qué te pensás? ¿Que sos la dueña? No, querida, no. Y este lugar es para trabajar y o estudiar algo que vos no haces ni vas a hacer en tu vida. Así que andate. Leo, querido, hablamos en otro momento. Mirá, duende mal formado. A mí no me vas a gritar y o nada. ¡Sállate! ¿Estás claro? Porque desde que llevo mi nena, que te quede claro, chiquito. ¡Sorpresa! Está, llegó. Mala suerte, mala ley. Chija, esto es una pesadilla. No, más quisieras que así lo fuera, pero acá estoy, de carne y hueso, libre, por falta de méritos. Sentime, duende mal formado. ¿Qué querés? Esto, iba a recontra, interesar. ¿Qué es eso? ¿Qué, Pacho? ¿Hay miedo? No. ¿Por qué? Es de tener miedo. ¿Qué tenés ahí adentro, Bonilla? ¿Qué es? Secretos. Secretos jugosísimos. Reveladores secretos. Es de muy poco hombre. Ahí está, por ahí. Andá revelando los secretos de una dama, Bonilla. Yo, por ejemplo, podría llegar a revelar secretos tuyos, mi amor. ¿Sabes una cosa, duende mal formado? ¿Qué? El doctor, Bonilla, se hace pipí en la cama. No, no, pía, pía, pía. ¡Está hermoso! No, no, eso es un trauma, sí, chiquito, que tengo elaboradísimo. Resuelto, te diría, así que... Entonces los trapitos sucios se lavan en el cuarto, ¿no es cierto, duende mal formado? ¿Podés retirarte con todas estas porquerías que tengo que hablar con el señor? Yo me voy a ir. Pero rápido, porque tengo mucho que hacer acá y esto no lo voy a retirar, lo voy a dejar ahí. No escuchaste nada vos. ¿Cómo le vas a decirlo? El PIS, una verdadera dama, nos revela sus secretos de alcoba. ¿Sí? Mucho más de alcoba y mucho más íntimo es lo del ADN. Mirá que puedo ser muy mala, Bonilla, todavía, ¿eh? Yo no te pelearía si vos fueras más leal. Decime, ¿a dónde quedó nuestro amor? Todo tiene un final, Bonilla, todo termina, el llanto, la risa. Solo quedan los recuerdos, mi amor. No, 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 la cortás, la cortás. No me vas a poner así, así no me irá al baño, y sin un euro. No quiero más, de esos trucos, la cortás, la cortás, hay un campo verde, hay un campo verde, te relajás, y me cintas de paz. ¿Qué ha visto? Flor, Flor, ¿dónde estás? Estaba conmigo, estábamos juntos. Bueno, 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 ahora no es momento de pensar en eso. Sabes, sabes que, sabes que tiene mejor cara, ¿no? Sí, 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 sí. Flor, Flor me hace sentir mejor. Permiso. Max, ¿podemos hablar? En este momento no, mire cómo está. Ibaristo, Ibaristo, mi primo, déjanos solos, por favor. Permiso. Primo. ¿Y cómo estás? ¿Estás mejor? Desde que volví estoy un poco mejor, sí. ¿La viste, Flor? Sí, bueno, de eso te quería hablar. ¿Qué? Mirá, mientras estuviste afuera, Florencia estuvo mejor, estaba contenta, estaba feliz. En cambio, ahora que llegaste, no sé, la veo, la veo que está sufriendo. Realmente creo que no le hace bien que estés acá. Mirá, yo... Sí, sí, puede ser que tengas razón. Sí. Llévatela, segundo. Llévatela, Flor. ¿Cómo que me la lleven? Flor y yo no podemos vivir bajo el mismo techo. No podemos vivir. No, no te preocupes, yo voy a hablar con ella. Segundo. Llévatela lo antes posible. No la quiero ver más. Con Dorito, pluma falsa. Primero se me malla de amor en mis brazos y ahora me quiere echar como un perro rengo. Te prometo que no te lo hago más. ¡No! ¡No lo he hecho! Fue una bromita, Sonso. Mi macho cabrío. ¡No! Me agoté, basta. No, me engancho más con estas cosas. La puerta allá. ¡Ay, qué lástima! Justo ahora que tengo todos estos chichitos. Los chichitos son para jugar. Juguetón. No, 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 porque esto empieza así y después termino en una celda murienta. Me das mi plata, mi llete, sobrellete ahora mismo. O si no. O si no. O si no. ¿Qué? No vas a tener ni un cobre rumbrado sucio. ¡No, no, no! ¡No la ley! Bueno, se terminó el plazo. Ya está. Bonilla se fue. Muy bien. Sí. Muy bien. Tenía cositas que hacer. Cositas que hacer. ¿Qué sé yo? ¿Eso? ¿Eso? Eso es nada. Eso es nada. Eso, mirá. ¿Cómo nada? ¡Hay bonilla! ¡Hay bonilla! ¡Para! ¡Para! ¡Es lo que se oye! ¡Es bonilla, bonilla! ¡No! ¡Bonilla! ¡Es lo que se oye el sistema! ¡Ningún no se oye! ¡No se oye ni a hablar! ¡Bonilla, para! ¡Para! ¡Explicame ya qué es lo que está pasando acá! ¡Es lo que se oye el sistema! ¡Se cayó el sistema! ¡Ayudame! ¡Donde me he informado! ¡Bonilla! ¡Bonilla! ¿Duele? Y un poco. Franco, yo me quedé mal por cómo me trataste. Pero lo pensé y no me voy a dejar tratar así por vos. No, por favor, te pido disculpas. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy una bestia y no me doy cuenta. Entendé que estoy de tu lado. Yo sí estoy de tu lado. Bueno, por eso. Justamente te pido perdón. ¿De verdad? Está bien. Y si no fueras que estoy peor que la momia, te ayudaría con eso. Franco, yo sé que para vos yo soy una nenita que no sabe nada del amor y todo eso. Pero vos a mí me gustas. Y yo estoy dispuesta a que empecemos algo juntos. María. Si voy a dar mi primer beso, quiero que sea con vos. Molesto de la ingratitud. ¿Qué le pasa al condorito? Que primero me quiere, me busca y después me saca de encima como si yo fuera un trapo sucio. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hace sufrir así? Flor, yo venía a despedirme hasta mañana. ¿Qué te pasa? No, no, no. No como nada, no como nada. Mirá cómo estás. Un mal día nada más. Tenés que sacarte de la cabeza a Máximo. No, es por Máximo. ¿No, no? No, no. Es por... Con Máximo yo ya sé que nunca más. Nada. ¿Estás segura? Sí. Hasta hace unos días estabas... Estabas contenta. Yo tengo miedo que perdamos lo que construimos. ¿No te conviene agarrarte una historia que te hace sufrir? Bueno... No sé, ¿cómo hago? Aferrate a mí. Yo... Yo... Yo me puedo bancar lo que sea, en serio. Le juro que me muera ganas de decirle que sí, pero... ¿Sí? Me sale más fácil que decirle no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo te quiero, te quiero en serio. Te quiero con toda mi alma. Vos y yo nos divertimos, la pasamos bien. Dejáme ayudarte. Sí, es eso. Tengo que dejar que este me ayude, porque solo no pueda. Ay, Flor, Flor, Flor. Todo lo que yo soñé, todo aquello que siempre tuve tan lejos. Y todo lo que esperé, todo lo siento con vos. Con tus manos, con tus abrazos, tus besos sobre mis labios de sol. Solo ver a quedarte, entra en mi vida, siempre fui tuya. Sí, ya no dejes que nada pase, nunca nada que no se pare. Así, ya no dejes que nada pase, nunca nada que no se pare. Así, ya no dejes que nada que no se pare.